Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar nuestro librito. En la primera página, en la portada, ustedes van a ver que está el nombre de nuestra escuela, el año en el que estamos. Hay un dibujito de un gauchito y abajo tienen un cuadradito blanco que es para que ustedes pongan su nombre. Si todavía no saben escribir su nombre, díganle a la mamá o al papá o al hermano o al abuelo que les pongan en una hojita su nombre y ustedes lo copian, a ver si pueden hacerlo. ¿Ya pusieron su nombre? Ahora, si nosotros damos vuelta a la página, nos vamos a encontrar con un dibujito. Es un dibujito de San Francisco Solano. San Francisco Solano es el patrono de nuestra escuela. Nuestra escuelita se llama San Francisco Solano. Por eso, lo primero que vamos a hacer es conocer un poquitito de él. San Francisco Solano nació en una ciudad que queda muy, muy lejos de acá, que queda en España, en Andalucía, llamada Montilla. Allí estudió con los jesuitas y entró a la comunidad franciscana. Sus primeros años de sacerdote los pasó en España predicando y al poco tiempo viajó a África también a predicar. Poco tiempo después, el rey Felipe le pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica. Entonces, Francisco fue enviado a América y así llegó a nuestro país, a la Argentina. Pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie. Con incontables peligros y sufrimientos, caminó desde Lima, Perú, hasta Tucumán, acá en la Argentina. El padre Solano tenía una hermosa voz. Sabía tocar muy bien el violín y la guitarra. En los sitios que visitaba, divertía muy alegremente a la gente con sus alegres canciones. Es por eso que el padre Solano, hoy San Francisco Solano, es el patrono del folclore nacional, por la pasión que demostró por la música y por sus aptitudes cuando tocaba el violín y cuando tocaba la guitarra. En nuestro folclore hay interesantes leyendas, poesías, obras de teatro, canciones que nombran a San Francisco Solano y que recuerdan su paso por nuestra tierra. San Francisco Solano fue declarado patrono del folclore argentino en 1949 en el Congreso de Folclore en Buenos Aires. Es por eso que nuestra escuelita lleva su nombre, San Francisco Solano. Bueno, ahora que ya sabemos un poquito de la historia de San Francisco Solano y de por qué nuestra escuelita lleva su nombre, vamos a pintar nuestro dibujito. Lo pueden pintar del color que a ustedes más les guste. No hay ningún problema por eso. Y una vez que lo pinten, le pueden sacar una fotito y se lo envían a la seña. Y si no, ya en la próxima clase los veo. ¡Gracias!